Fue un desperdicio No, no, ¿por qué no estás? No, no, pero sí, cuánto tuve Si lo puse, no bastó para ganar Ya vendrá a cambiar Gocé de amar Me empalagué de llorar Algo nuevo ha de llegar ¿Qué caso insultar? Sudo frío y copas Copas llenas de olvidar Beberé, beberé De a poco Me viste revivido Revivido y soñador Fue y lo fui por real De alcohol, tu amor Serví Mientras te servía Fue el adiós La buena despedida Adiós Sin resentidos Sin resentidos Haremos balance Tú no, tú no fallaste Soy yo Soy yo Soy yo La causa La buena intención Nunca Nunca Basta Se está mejor Con quien No amar Ni sufres Ni reclamas Olvidar Olvidar Tú Olvidar Olvidar Gracias por ver el video